Estamos en su programa Avanza, en el cual compartimos conocimientos de productividad de la mano con el bienestar. Luis Ramón les habla y les da las gracias por su sintonía y así mismo le da la buena noche a su querida, a mi querida co-host, Lilibeta Larcón. Hola, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sumamente bien, estoy muy contento. No, yo me imagino, yo me imagino que hoy tú estás, que no te aguanta. Mira, todos los invitados son especiales, pero el invitado de hoy es súper, súper, súper especial. Así es, por eso estoy muy, muy contento, súper, para mí. Buenísimo, bueno, pues sí, señores, así es. En el día de hoy vamos a estar, tenemos un tema que es bien interesante y se llama, le hemos puesto, ¿verdad? Del lente al éxito. ¿Cómo pasar de ser ingeniero en sistemas a fotógrafo? Y hoy tenemos como invitado a alguien muy especial y él es César Portes, el fotógrafo de las novias, como ya Luis lo ha bautizado aquí. Este programa lo ha bautizado, el fotógrafo de las novias. Buenas noches. Bienvenido, César, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Para mí un placer, encantadísimo de estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bueno, para nosotros también es un honor tenerte por aquí. Ahí, Luis, siempre cuando tiene invitados que conoce, que son amigos, que son cercanos, él siempre se pone muy contento. Eso va en la pistola. Ah, ahora, buenas señores. Pues, la verdad que muy feliz de tener a César. Yo conozco a César desde pequeñito, desde que tengo un suda razón. Tuve el honor de estudiar con él en el maternal, aunque yo tuve que irme a varios colegios, me fueron. Pero con César sí. ¿Qué? Pero tú no me haces un cuento. Bueno, no todos te cuentas. No todos te cuentas así, ¿verdad? Entonces, de nuevo seguimos siendo amigos durante todo el trayecto del colegio, de la universidad y hasta el día de hoy. Que no es que ha pasado tanto tiempo, pero son unos añitos de amistad, señores. Y eso, primero, para mí es sumamente valioso. Es difícil, o sea, de que eso suceda, no con muchas personas. Y somos amigos porque, bueno, somos afines en muchas cosas, pero ya yo, hablando sobre él, también una de las cosas, es que reconozco que César es una persona muy especial en lo bueno. Una persona desde pequeño que es muy asertivo, persigue sus metas desde pequeño de una manera bastante insistente. Es un ferviente perseguidor de la calidad desde pequeño, señores, desde pequeño. Bueno, eso puede desmotivar a gente que no lo sea y que crea que eso se puede formar. Yo creo que se puede formar el tener la pasión por la calidad, pero en el caso de César la tiene desde pequeño. Y en cuanto a valores humanos, morales, espirituales, la verdad que no se le puede pedir más. Anda por lo bueno de la A a la Z. Y eso, cosas así, me hacen enorgullecerme mucho de llamarlo amigo y de darle profundamente las gracias de que esté aquí sentado en el día de hoy. No, no, gracias a ti, Luis. Para mí también, ese sentimiento es mutuo. Tú sabes que es con muchísimo cariño de toda la vida para ti y también para tu familia. Así es, para tu familia. Bueno, ya me fui en una. Ahora, dale, no. Para iniciar, recordemos que este programa es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos, y por la marca de soluciones de energía Solar Works, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía de tu casa y de tu negocio. Me gustaría resaltar que en el caso de César, él ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ubicaciones alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, Reino Unido y el Caribe. Su trabajo como fotógrafo ha sido reconocido a nivel internacional, siendo destacado en revistas como British Vogue, y ha tenido también varias nominaciones en importantes premios de la industria de la fotografía. Entonces, César, cuéntanos un poquito sobre cómo es tu experiencia en esta área de la fotografía, esa especialidad de las novias. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, yo soy muy... Empleo mucho tiempo en brindar la mejor experiencia posible a todas mis novias. Para mí eso es imprescindible. Y desde el momento en que entra en contacto conmigo, pues se siente la calidad en ese servicio. Y trato que esa experiencia, bueno, pues sea de principio a fin. De manera que mi objetivo como fotógrafo es que para cada novia, cada pareja, tengan un recuerdo de su boda, tengan un álbum, que cada vez que lo vean en 10, 20, 30 años puedan revivir ese momento. Pero sobre todo, sobre todo que cuando vean ese álbum, piensen, Concho, la verdad que esa inversión en la fotografía con César fue lo mejor que pudimos hacer. Ya que te he escuchado que tú estás diciendo que, bueno, que todas tus novias y eso, yo supongo que ya tú has superado una cuanta galleta de tu esposa. Tú sabes que si tú pones novia en mi celular, te salen como quinienta. El fotógrafo de las novias. Pero ya he superado eso. Sí, o sea que en ese trabajo tú has logrado tener esa diferenciación por poder captar ese momento tan especial para nosotras las novias, ¿verdad? Que es esa boda. ¿Y cómo, qué tú dirías que es tu diferenciador principal dentro de tu servicio? Mira, yo creo que lo que me ha hecho como destacar es que yo desde el principio he tratado la fotografía como una empresa. Desde el día que yo cobré mi primera boda, que yo siempre estuve buscando esa oportunidad de negocio porque yo no sabía que hasta los 26 años que me gustaba la fotografía o que tenía ese talento ahí, pues... Guardadito, ¿eh? Guardadito. Entonces, para mí ese deseo de siempre tener esa mentalidad de... De autónomo. Claro, de autonomía, de... De abundancia. De abundancia. Pues eso yo creo que es lo que me ha ido separando porque en mi trabajo dar esa profesionalidad, trabajar como... Tratar la fotografía no solamente como un arte, pero sino como una empresa y brindar esa experiencia. Yo lo primero que hice cuando cobré en mi primera boda es... Ok, pero aquí hay dinero. Déjame ver qué yo puedo hacer para diferenciarme. ¿Que no fue tu primera boda? ¿La que cobraste? La primera fue gratis. Ok. ¿Y la segunda? La segunda, cuando yo vi que ahí había dinero, yo dije, bueno, pero vamos a darle forma a esto porque yo desde siempre, siempre he tenido como esa... Tú sabes, ese deseo. Yo no sabía qué iba a hacer ese negocio, pero yo sabía que algo iba a venir, que yo me iba a dedicar pues a crear mi propio negocio. Entonces, yo creo que eso ha sido de las cosas que me han destacado. ¿Qué yo podía hacer para diferenciarme? Yo lo que hice fue que en ese momento vi todos los fotógrafos que había en el mercado y yo busqué el fotógrafo que más me gusta del mundo. Es un fotógrafo de Asia. Yo esperé que fuera a los Estados Unidos. Y en ese momento yo invertí, creo que fueron tres mil y pico de dólares en esa capacitación. Fui, tomé ese workshop a Nueva York y después de ahí ha sido un before and after, como decimos, un antes y un después en cuanto a mi carrera. Es que me ha informado que es el número dos del mundo. ¿El quién? ¿El fotógrafo? Sí, el que es el que tú estás hablando. Bueno. El que es el número uno y el que tenemos aquí. Vale, vale, Luis. Ya quisiera, ya quisiera. Y tú sabes que me parece muy interesante el cómo fue esa transición. Nosotros, señores, detrás de cámara, nosotros nos tiramos la conversación. Yo tengo como un chivito de unas cuantas cosas de la historia de César. Y creo que es súper interesante el cómo fue esa transición de tu carrera profesional, que fue ingeniería en sistemas, o sea, nada que ver con la fotografía, como la práctica que tú llevas al día de hoy, a ser fotógrafo de novias, uno de los mejores del país. O sea, ¿cómo fue esa transición? Mira, como yo tenía ese deseo, porque, como te dije, yo no sabía que yo tenía un talento ahí en cuanto a la fotografía. Yo siempre me dediqué a mi carrera profesional de ingeniería de sistemas. Trabajé para importantes empresas de la República Dominicana. Pero yo, bueno, intentando, intentando, a ver con qué era que le iba a pegar. Bueno, mi primer inversión, yo perdí como con 15 años, perdí como 40 mil pesos en ese momento. Como mil dólares en un sistema esto de multilevel. Y después... Un viajecito ahí. Piramidal, un negocio piramidal ahí. Un viaje que me te iba a dar, ya no te lo podía dar. Exactamente. Y después me puse como en dos más y también perdí. Pero siempre tenía esa visión y esperando cuál era la oportunidad correcta. ¿Qué pasa? Que en uno de esos intentos, yo veo que mi hermana está haciendo, hace bisuterías, hace accesorios. Y yo le digo a ella, veo que le está yendo bien. Yo, mira, vamos a asociarnos. Y entonces yo voy a hacer una página de internet web para vender todos esos productos, todos esos accesorios. Yo me voy a encargar del marketing, de la línea gráfica y todo. Y vamos a hacerlo. Entonces, en ese momento, ella me dijo, está bien. Empezamos. Y cuando llegó el momento de hacerle fotos a los accesorios, que yo compré todos mis equipos por Amazon, que yo me senté ahí a hacer mis fotos, las fotos me salieron fatales. Entonces, terminé contratando un fotógrafo profesional para que hiciera esas fotos. Casualmente, yo tenía una amiga que su hermano iba a impartir un curso de fotografía. Entonces, yo dije, mira, esto es una buena oportunidad para aprender a hacer la foto para no tener que pagarle al profesional, le ahorrar ese dinero. Entonces, ahí fue que yo empecé con la fotografía como un hobby, con ese objetivo. Entonces, ya es ahí, bueno, pues yo empecé a hacerle fotos. Me encantó. Fue ya mi hobby, mi pasión. Empecé a hacerle fotos a mi novio en ese momento, que hoy es mi esposa, a los sobrinitos, a Bautizo, a cumpleaños. Y así fue que empezó, bueno, pues mi carrera como fotógrafo. Y ahí fui descubriendo que tenía ese talento. Cuando mi esposa, en un momento, uno de sus amigos se casa, que ella le dice, mira, pero César, te hace la foto. Yo me puse blanco de todos los colores porque es una responsabilidad muy grande hacer una foto. Yo sin los equipos como necesarios. Y entonces, bueno, eso también fue un aprendizaje de ver los equipos. Bueno, al final le cuento, la boda le encantó a mis amigos, porque son amigos ahora. Y yo las veo hoy la foto y me quiero morir, pero en su momento, en su momento quedaron muy bien. Fueron buenas. Fueron muy bien. Y así llegó la segunda boda, también por unos amigos de un amigo que también se iban a casar. Ah, César, te hace la boda. Entonces, ahí fue que yo cobré mis primeros 800 dólares, me parece. Y yo dije, oh, pero aquí hay una oportunidad. Entonces, esa era la oportunidad que yo estaba esperando para entonces desarrollarla. Y ahí fue que yo empecé a tratar todo como una empresa, diferenciación, hacerme un logo, una marca y brindar una experiencia diferente a todas las novias. Mira, una cosa que me gustaría decir, César, y es que las fotos son experiencias, son captar momentos de la historia de personas y de familia y especialmente, y ya cuando a eso le agregamos, que sean bodas, estamos hablando que ahí se mezcla todos los familiares y es en el momento cómo se captan todos esos familiares, las alegrías, sus momentos, todo, cómo se captan esas alegrías de uno de los momentos más especiales de los novios y incluso es algo de cultura familiar dependiendo de los países y la ciudad pero en nuestro país es algo, es un legado que es importante para los hijos, los nietos, los bisnietos, la foto de la boda. Yo recuerdo ver la foto de la boda de mis padres y saco muchas conclusiones viéndolas, muy bonito. Es una gran responsabilidad. Eso es el punto que es una gran responsabilidad y es muy importante y de hecho para mí y para mi estudio lo más importante es tener un álbum impreso porque últimamente después de la era digital se fue perdiendo mucho eso y ya todos los fotógrafos comenzaban a bueno, yo te hago tu boda, te doy un USB con todas tus fotos digitales y ya, bye bye. Pero imagínate que tú te casaste y le digas tía ven vamos a ver las fotos de mi boda y tú te sientas ahí en una televisión a ver mil y pico de fotos una, dos, la experiencia es muy distinta a tú tener un álbum impreso con las mejores fotos de tu boda retocadas en un libro en mi caso impreso en Italia bellísimo que es un libro que tú vas a tener para el resto de tu vida que si tú te mudas te lo lleva contigo porque yo me puedo pensar en un futuro por ejemplo tus padres fallecieron y tus hijos vamos a ver la foto de papi y mami y están en un link de Dropbox o están en una galería virtual y cuál era el password y entonces puede pasar de todo o sea no es lo mismo que tener ese libro impreso ahí contigo y para nosotros eso es muy valioso y eso no es no negociable todos mis paquetes incluyen un álbum por eso y no un álbum sino un tremendo álbum así es bueno señores vámonos a una breve pausa y continuamos con más de esta historia del lente al éxito vamos con su programa avanza en el día de hoy con el tema del lente al éxito hoy nos acompaña el fotógrafo César Portes y aquí nos cuenta un poquito sobre su historia y sobre cómo ha logrado este éxito tan marcado esta diferenciación tan marcada dentro del mundo de la fotografía entonces César a mí me encantaría conocer cómo fue esa transición tuya de ser empleado en esta área de ingeniería en sistemas a dedicarte full time a la fotografía fue algo que tú te lanzaste al vacío de una fue tú te preparaste para ese proceso cuéntanos un poco sobre esa parte no mira eso es bien interesante porque hubo una una parte una etapa de mi vida que me ayudó bastante en todo el lo que siguió yo me encontré en un momento donde por ejemplo yo me encontré con dos oportunidades de trabajo y la primera era ser subgerente de redes de uno de los bancos principales de este país y la otra era ser gerente de un pequeño una pequeña empresa un pequeño laboratorio con creo que en ese momento tenía 35 40 empleados pero a crear ese departamento desde cero ganando y la oferta era como 10 mil pesos menos de una u otra de esas opciones pero ambas eran más de lo que estabas devengando claro claro que sí entonces ahí es donde yo veo la importancia de tener tus objetivos claros porque yo decía bueno yo quiero de verdad ser ingeniero de sistema para toda mi vida y crecer y capacitarme y ser el mejor en eso o mi objetivo siempre ha sido tener algún negocio propio entonces obviamente ser empleado de un banco y ser a la vez emprendedor no son muy compatibles sobre todo en el área del sistema porque demandan mucho tiempo entonces yo obviamente como tenía mi objetivo claro pues me fui por la oferta de la otra sacrifiqué ingresos pero me fui por una empresa que me permitió pues ir desarrollando paralelamente pues mi negocio de la fotografía y de verdad que bueno tuve mucha suerte porque me encontré con buenos buenos jefes que yo me senté con ellos y les expliqué mira está pasando está pasando esto tengo este negocio que me está yendo bien voy a necesitar algunos permisos y esa persona me dijo mira mientras el departamento funcione no hay ningún problema o sea que tuve un soporte que me permitió paralelamente ir desarrollando mi carrera le agradezco muchísimo a ellos que me dieron ese soporte un saludo a Salvatore Chicone Stephanie Willard de PharmaTech y siempre voy a estar muy agradecido por eso y ya al momento donde ya me daba vergüenza pedí tanto permiso yo dije no ya tengo que dar el salto pero ya tenía esa base ya tenía esa base de clientes que me permitía pues ya lanzarme con y tomar un riesgo controlado digamos tú sabes que a mí me parece muy interesante y muy valioso eso que mencionas de la importancia de tener ese objetivo claro porque fácilmente la opción hubiera sido no déjame irme por este empleo que me va a pagar más dinero sí pero en el largo plazo cómo te iba a afectar eso dentro del plan que tú tenías claro o sea yo creo que en esos momentos donde se presentan esas oportunidades son el momento justo de tomar la decisión ¿verdad? claro determinante para lo que va a pasar con el resto de tu vida y en este caso con tu negocio claro sí lo importante es siempre mantenerse preparándose luego que yo tomé esa oportunidad y empecé a trabajar como negocio y también es muy importante tener un o sea ser bueno en lo que tú haces porque él me dio esa libertad porque él confiaba en mí o sea yo pude hacer paralelamente desarrollar ese negocio pero manteniendo perfectamente el departamento o sea que eso es es bien importante eso yo diría que por ejemplo hay personas que no tienen quizás esa suerte yo diría que si hay alguien que tiene ese deseo de desarrollar su propio negocio pero no tiene un trabajo que se lo permita quizás debería revaluarse y pensar mira déjame coger un trabajo que quizás sacrifica un poquito de ingresos pero que me permita desarrollar mi negocio paralelo que es mi sueño y lo que te va a dar una libertad financiera en un futuro y algo también muy importante y es que si no empieza tu negocio paralelo y estás claro en que tienes ese objetivo vete formando que fue algo que tú lo hiciste desde muy joven formándote en el área de autonomía y empresarial ¿no? si bueno otra de las cosas que hice cuando entré al laboratorio es que yo pensando en lo que podía venir yo hice una maestría en administración estratégica donde me dieron marketing estratégico donde me dieron todas las áreas de la empresa yo solo vendía a mi jefe porque ¿qué tiene que ver a una maestría en tu carrera? no en administración yo tengo mi mercadólogo y yo no mira lo que pasa es que si yo tengo una visión más amplia de la empresa de cada apartamento ¿le puedo un mejor soporte de tecnología? claro que sí y es muy cierto totalmente entonces yo hice esa maestría que me ha servido muchísimo porque ahí fue que yo dije ok cuando recibí esa primera boda que yo dije oh pero aquí hay dinero vamos a darle forma esa base de esa maestría de qué yo puedo hacer para diferenciarme sabes todo eso tú comenzaste a aplicar esas estrategias de negocio desde el punto cero de tu proyecto antes de eso porque por ejemplo César cuando nosotros teníamos 15 años 16 años que el tiempo libre o las cosas que uno escogía para aprender no necesariamente eran muchas de las cosas que tú si estabas escogiendo como por ejemplo algo que tú nos has dicho aquí tú eres músico pianista señores también un músico de detalle porque ser pianista no es bueno así músico como que músico tú sabes déjalo que te venda déjalo que le encanta me refiero a que yo no fui a una academia de estudiar música yo cogí como un año pero sí fui músico de oído y lo hice por muchos años y toqué en muchos grupos o sea que pero al punto tal que lo consideraste para que fuera un área productiva como autónomo bueno en uno de tantos intentos de buscar el negocio donde me iba a ir bien estuvo eso yo tocaba para el que no sabe tocaba en bodas en la iglesia yo tocaba el piano y cobraba por eso pero pero me encanta que tú no te rendiste o sea tú probaste proyecto tras proyecto tras proyecto hubo otro otro justamente estando en en el laboratorio con un amigo que hermano de nosotros yo empecé otro otro negocio de 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 estos relojes biométricos para ponchar en las empresas y le llegamos a vender y no empezó a ir bien ahí ese negocio no prosperó porque yo no di el paso en ese momento de dejar el trabajo principal y dedicarme a eso pero cada quien tiene su tiempo hay su tiempo porque ese no era el negocio de verdad que era para mí y también venías preparándote desde eso mismo los 16 años leyendo o sea en la literatura que tú escogías era si no yo desde los 15 años estoy leyendo el hombre más rico de Babilonia piensa y hágase rico el éxito no llega por casualidad la ley de la atracción yo creo muchísimo en eso yo creo que y esto es un ejemplo porque yo de verdad que no tenía idea de cuál iba a ser el negocio no sabía que iba a ser fotógrafo no sabía que tenía ese talento pero yo me fui preparando y fui preparándome hasta que llegara esa oportunidad y cuando llegara esa oportunidad pues agarrarla entonces yo sí eso siempre he tenido esa mentalidad como de abundancia y de ver de dónde era que íbamos iba a ser ese ese negocio que esa preparación o sea llevada al día de hoy creo que los jóvenes de hoy en día tienen unas herramientas que tú no tuviste y que la pueden aprovechar y es el tema de tú pertenecer a grupos y estar dentro de un networking en las redes sociales que te pueda te pueda agregar conocimientos experiencias en ese objetivo que te está trazando ojo o sea no es que tenga que saber que vas a ser fotógrafo o cocinero desde ya o algo de eso pero sí si estás claro de que tu deseo es ser autónomo pues bueno todo eso que mencionaste esos libros ya hoy tenemos fragmentos resumidos por las redes o sea el YouTube tenemos mucho acceso entonces si en vez de estar invirtiendo tiempo en cosas que nos diluyen y nos confunden decimos no vamos a guardar una buena cantidad de tiempo para buscar este material del cual yo puedo aprender un poco todos los días porque es más accesible que antes tú me estás mencionando unos libros que eran prácticamente los únicos o los pocos de ese momento hoy en día siguen siendo bestsellers pero sí hay mucho más material en dichas áreas sí y eso la capacitación la lectura es súper importante yo por ejemplo incluso hoy en día que he alcanzado quizás una posición como fotógrafo importante en el país me sigo capacitando y yo siempre trato de todos los años y un workshop el año pasado estuve en Los Ángeles en Nueva York en Londres cuando estoy allá busco cursos siempre que hacer o sea uno no se puede dormir en los laureles siempre hay que sobre todo en estos tiempos que hay tanto acceso a la información y que hay tanta competencia y que todo el mundo tiene acceso a los mismos recursos pues tú tienes que siempre mantenerte pues al día que ahora que lo mencionas antes de irnos a la pausa señores César aunque se nació aquí residió aquí se formó aquí César no reside en República Dominicana pero si viene bastante especialmente por temporadas ¿no? cuando cuando se juntan bueno yo vengo cuando las novias quieren que venga el fotógrafo el fotógrafo viene desde desde Londres el fotógrafo que es donde reside y hace su trabajo y vuelve pero tiene un equipo que sí está en República Dominicana y también sí sí hemos tenido la bueno por la suerte de formar un equipo excelente que ha tenido muchísimos éxitos porque no es cualquier equipo no es como que me contratan mi equipo y yo salgo a buscar fotógrafos y que está disponible sino que es un fotógrafo que tiene ya 10, 11 años conmigo que conoce cómo yo trabajo cómo cómo iluminar cómo guiar cómo hasta el punto que en estos días me dijeron pero es que hasta se parece a ti hasta físicamente hasta cómo habla entonces para mí eso es muy importante porque mantener a mí no me a mí no me o sea yo no lo haría si no fuera porque puedo ofrecer la misma calidad que yo que yo ofrezco porque no me interesa que mi nombre esté por ahí ah no que el equipo de CESA no sirve no de verdad yo pongo de hecho ellos solamente hacen la foto el resto del proceso y el resto de la experiencia del cliente de principio a fin es el mismo que si fuera el cliente el cliente mío ojo no es que yo mando un envío un fotógrafo si me contratan a mí desde el principio eso está claro mira están los paquetes con César están los paquetes con mi equipo y la verdad que ha sido un éxito están haciendo casi la misma cantidad de bodas que yo claro pero el hecho de que le haga tu equipo y que no estés tú presente si está tu responsabilidad y está tu trabajo en todo el proceso eso es muy importante todo pasa por mis manos la edición y todo es el momento de la fotografía que en vez de que César venga de Londres en un avión a tirar bueno pues entonces esos digamos son los dos los dos paquetes ahora sí vámonos a la pausa me están mirando mal aquí estamos de regreso en su programa avanza y estamos con el tema del lente del éxito con el fotógrafo de las novias César Portes bueno César vamos a ver el fotógrafo es un artista objetivamente la fotografía es un arte importantísimo ahora bien también o no también es al mismo tiempo una empresa un negocio tú eres más artista que empresario o más empresario que artista jajaja la pusiste difícil mira la preguntita caliente de la que le encantan a Luis mira definitivamente para ser fotógrafo hay que tener esa ben artista pero yo creo que de lo que me ha ayudado a mí a separarme del resto es que yo he tratado la fotografía como una empresa y yo he invertido mucho en eso yo tengo un equipo de editores tengo un equipo de diseñador de diseñadora que me hace que me hace el álbum tengo un equipo de retocadores en Miami o sea es todo tengo un equipo de contabilidad aquí en el país tengo un equipo de contabilidad en Reino Unido o sea al final es una empresa y la automatización de todos los procesos la verdad es que eso ayuda a que la experiencia del cliente pues sea superior y que cuando estén trabajando con nosotros se sientan seguros y se sientan que es otra cosa que no es simplemente que no hay no tengo nada en contra con la persona los fotógrafos que son solos y que hacen todos ellos pero llega un momento de que si tú quieres crecer no puedes hacerlo solo tú tienes que delegar tienes que crecer también tu empresa tienes que contar con personas que te apoyen entonces yo yo soy muy de que yo creo que yo soy más empresario que 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 artista ok entonces tomando tu respuesta vamos ahora a preguntarle a la dama que está aquí que es es la novia ya esposa pero que es la que elige la que elige verdad que tú prefieres para que que me tire foto el empresario para que construya la experiencia de tu boda a un a una persona más artista que empresario o más empresario que artista mira yo parecería que respondería la del artista por mi forma de ser verdad pero si tú supieras que me hace mucho sentido escoger para una experiencia como una boda conociendo lo importante que es ese evento para una mujer para una familia como mencionábamos ahorita todo lo que implica ese gran evento o sea es que lo voy a recordar para toda mi vida ese momento yo escogería yo escogería el empresario porque es el que me asegura o esa empresa de fotografía que me asegura una calidad con ese servicio que me asegura una estandarización con ese servicio que no es que hoy porque con el artista por lo menos hay una percepción general de que hoy me desperté de buen humor hoy me despierto inspirado y entonces hoy hago el trabajo de esta forma porque siento la inspiración de esta manera pero mañana puede ser diferente yo si voy a dejar en manos de alguien la experiencia de mi boda o el recuerdo de mi boda me gustaría que sea algo que yo sé cómo se va a despertar ese día y cómo lo va a sentir ese día tú sabes más estandarizado más estandarizado y eso te lo garantiza cuando hay una filosofía más empresarial más empresarial el sistema y es todo o sea yo por ejemplo invierto mucho en o sea una clienta conmigo se sentiría segura porque no va a temer aunque mira que a mi fotógrafo se le perdieron las fotos o sea yo trabajo invierto en los mejores equipos que yo pueda que tengan doble slot para las memorias que hagan backup invierto en un equipo de redundancia de backup pero paga otro servicio para la nube para que esa foto también esté replicada en la nube o sea es todo un proceso que requiere de inversión de dinero entonces obviamente para tú poder tener todo eso tener un personal tener la infraestructura tener la facilidad de que si un cliente viene donde a mí y me quiere contratar es simplemente entrar a un link automatizado donde va a llenar un contrato lo va a firmar digital y ahí mismo puede pagar con su tarjeta de crédito o sea es toda una infraestructura que se requiere el tratamiento de una empresa que tiene un valor que tiene un costo entonces muchas veces a veces lo ven como que ah que es caro el servicio no es caro es costoso porque lo vale porque hay toda una experiencia y tú estás contratando con eso una seguridad de que tú no vas a tener problemas con los mejores recuerdos de tu vida y ya que mencionas la palabra costoso una palabra que a veces es odiosa o sea porque hay mucha gente que inmediatamente ya saca unas conclusiones que oye definitivamente si hay un mercado y hay unas razones por lo cual cuesta como tú mencionas pero hay un mercado que ese mercado en casi todos los países no es sencillo entrar en el mismo digamos cuáles han sido tus mayores retos para entrar en ese mercado mira uno de los principales retos que tiene todo fotógrafo en este país y a nivel internacional es rebasar esa barrera de de llegar poder trabajar con los mejores no clientes con los mejores proveedores con lo que hacen las bodas digamos de más alto presupuesto rebasar esa barrera es bastante difícil y es hasta un punto entendible porque obviamente las bodas son una responsabilidad muy grande y las wedding planners obviamente van a preferir trabajar con los suplidores que tienen confianza que conocen y que saben que le van a responder y que no le van a saltar con que llegó tarde o con que se le dañó un equipo y no tiene otro con que con que resolver o sea todo ese tipo de de cosas es sumamente pues importante si si definitivamente has tenido historias frustrantes en el camino eh yo yo no yo no recuerdo así como va a ser pero con una novia bueno 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 no una novia que pero de la que son por negocio ahora yo no sé que soy yo peor está bien ok no 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 eh mira la verdad que yo yo trato siempre yo tengo una relación muy muy nice con toda mi novia y para mí eso es súper importante porque yo creo que no hay mejor herramienta de venta que ese ese boca a boca eh con de las novias y siempre cada vez que yo me reúno con una con una novia que le pregunto mira cómo llegaste donde mí me conociste por las redes eh llegaste por una referencia pues me dicen no mira me pasó ayer con una unos novios súper chulos eh mira no yo hablé con una amiga y me dijo y yo le pregunté que ya se casó y yo le pregunté por referencias y me dijo mira lo primero que tú vas a hacer es contratar a Cesar Porte y después el resto entonces ese tipo de 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 feedback es la mejor la mejor herramienta de venta y yo trato de bueno de que todas mis clientas pues tengan esa experiencia y que llega un momento que me cogen cariño yo le cojo cariño a ella y a su familia y eso es sumamente importante porque eso todo eso se refleja en el resultado final que hablando de eso ha habido casos en el cual las novias han puesto la fecha de acuerdo a tu disponibilidad muchas veces wow muchas veces muchas veces eh Cesar cuando cuando tú eh que fecha tú tienes disponible eh esta ah pues la vamos a hacer esta o también me ha pasado que ella contratan la iglesia y el novio con el cocote lo dejaron seis meses más ay 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 no ella contratan la iglesia pero yo tengo la fecha ocupada y me dicen ah no pues déjame ver que que dame tu fecha disponible y déjame ver que o sea cambian la iglesia cambian todo mira cambian todo y eso es un gran honor y un privilegio llegar a ese a ese punto wow eh también eso en yo te lo ya ya era algo que si en un momento lo habíamos conversado y me diste una respuesta que me encantó muchísimo y fue sobre que proveedor es el más importante para la novia que puede ser otro que no sea necesariamente el fotógrafo pero creo que es un análisis que la novia tiene que hacer si eh yo siempre le recomiendo eh a los novios siempre hay un proveedor que es no negociable hay novias que dicen yo no me caso si es con César o yo no me caso si es con tal wedding planner yo no me caso si no es en esta iglesia entonces mi recomendación es que ese ese suplidor que es no negociable que tú vayas y le preguntes primero eh que fecha tú tienes disponible mira a mí me gustaría casarme esta fecha o esta fecha cuál tú estás disponible y que a partir de ahí bueno pues empiece a a buscar el resto de los de los vendedores si si el sueño de una novia es decir mira mi sueño es casarme con esta wedding planner porque me encanta como decora me encanta su tratamiento el planning y todo bueno pues mejor todavía porque va contrata a su planner y esa planner pues la ayuda con el resto de los de los suplidores hay una hay una potencial cliente o segura cliente que tú vas a tener cuando suceda que yo estoy seguro que lo único que no cambiaría sería el novio eh para para tener tu fotografía y es mi esposa un saludo a mi esposa Ivette García que hagamos mi amor próximamente va a estar llamando a César mira dime la fecha disponible para hacer una renovación de voto lo único que yo creo que no cambia el novio dime cuál es tu fecha dime cuál es para eso viajamos viajamos solamente a esa boda y se casaría dos veces porque ya nos casamos ya nos casamos entonces ella yo sé que me ha dicho nos casamos otra vez cuando quieran bueno pero vamos a la pausa y en breve regresamos su programa avanza en el día de hoy conversando con César Portes de Lente al Éxito es como hemos titulado el programa de hoy y bueno César me gustaría preguntarte ya hemos ahí conversado un poquito de tu historia cómo iniciaste en este mundo de la fotografía y cómo ha evolucionado toda tu carrera y también me gustaría saber en tu caso si tú consideras el tema de la inteligencia artificial como una aliada para tu carrera o al contrario no totalmente totalmente yo creo que el que no se alía a ella va a tener se va a quedar atrás porque la verdad es que a mí me está yo lo estoy usando y me funciona súper bien porque me ahorra muchísimo tiempo yo por ejemplo para comentarte algo utilizo un software que toma toda la foto que yo hago en una boda y yo lo puedo configurar según la cantidad que yo entienda para que me elimine todas las fotos que quedaron con ojos cerrados que quedaron borrosas fotos repetidas y eso hace que por ejemplo si yo tengo que trabajar con seis mil fotos me la baja tres mil fotos entonces yo dejo aunque el software me lo permite por ejemplo si me la quiere bajar a mil que la baje pero yo dejo que esa tres mil entonces ya se la paso a mi equipo que ya con un ojo humano tiene mejor criterio para decir esta sí esta no pero eso nos ahorra muchísimo tiempo aparte que ese software yo puedo hacer que me edite las fotos con mis presets como yo edito nunca queda nunca queda perfecto pero también la avanza bastante y hace que el trabajo para mi pues sea menor pero lo más interesante de esto de esta inteligencia artificial estos softwares es que por ejemplo una vez que yo llegue hacia donde a mi ese catálogo final de fotos que yo le hago las correcciones que ese software no hizo bien o que mi equipo no hizo tan perfecto porque yo todos los trabajos pasan por mis manos y yo los afino yo le digo al software mira toma este catálogo que fue como yo lo quiero y ese software aprende de como fue que yo lo hice entonces le va a decir mira yo te lo di así tú me lo diste así la próxima vez yo te lo voy a dar como tú lo quieres entonces la verdad es que está avanzando muchísimo y cada vez va a ser mucho mejor y así hay muchísimos otros softwares que ayudan en eso wow pero te deficientiza o sea el 100% y por eso es súper importante ir con los tiempos porque hoy en día incluso hay software que te que toman fotos de los invitados te hacen un álbum ahí mismo entonces es importante pues mantenerse actualizado y sobre todo que es un punto muy importante porque ya hoy en día la verdad es que es muy fácil tener acceso a una cámara fotográfica digital y a un lente que te hace buena foto hay miles de fotógrafos haciendo haciendo fotografía entonces lo más lo más importante es tú tener ese digamos brindar una experiencia que te diferencie de los demás de los demás fotógrafos porque al final cualquiera te va a hacer fotos bonitas es esa esa seguridad esa esa experiencia de principio a fin que tú le brindas al cliente lo que te va a hacer mantenerte en el tiempo ahora también es sumamente importante César que además de todo lo que explicas tu formación inicial como ingeniero informático y no solamente la formación sino tu experiencia dilatada por un buen tiempo pues como también tú la tomas y ahora con la inteligencia artificial pues eso también se multiplica la calidad la nitidez y un resultado mucho más aún si antes era extraordinariamente bueno o sea ahora pues tú estás aprovechando para la estandarización para todo todo esto y para que el trabajo sea igual la verdad que mi carrera me ha ayudado bastante y de hecho por ejemplo en la en la pandemia cuando sin querer faltar como el respeto o o o o sabes pero a nivel profesional a nivel de mi carrera empresa la pandemia es una de las mejores cosas que me ha pasado a mí como como dueño de negocio porque ese tiempo de de la pandemia yo lo tomé para automatizar todos mis procesos pude implementar un CRM que hoy ha sido mi salvación con todo el flujo de de trabajo me permite estar organizado hacer que la la experiencia del cliente para contratar mi servicio sea súper fácil para ellos y para mí también o sea esa definitivamente ha sido una una muy buena base que ha jugado bien a mi favor pero todo sobre todo también en ese momento recuerdo de de la pandemia que es súper muy importante la educación yo lo aproveché muchísimo porque yo hice varios cursos también invertí dinero así a pesar de de esa incertidumbre que había que todo que uno no sabía de dónde iba a sacar sobre todo uno que es independiente que no estaba cobrando un peso tomar el el valor para tú como quiera invertir en cursos es súper es súper importante la verdad que yo le doy mucha mucho valor a mantenerme preparado y a seguir actualizándome con los tiempos y bueno digamos que tú tú hiciste como lo mismo que hace la inteligencia artificial o sea que fue que tú si sumas todas las herramientas tecnológicas y aumenta y tú puedes aceptar mayor volumen de trabajo porque estás automatizado pero precisamente ese mayor volumen de trabajo de manera automatizada que no hace que te pierda calidad sino tú la agarras y como estás automatizado puedes sacar lo mejor y seguir creciendo mucho más como profesional y perfeccionando las cosas actualizándote en los tiempos a todo cuando quizá personas que no estén automatizadas el flujo de trabajo lo que hace es que pierda calidad no sé si me doy a entender o sea cuando tú aprovechas inteligencia artificial tú haces que tu calidad aumente con el volumen de trabajo claro y es que todo yo pienso que todo negocio llega como a un nivel de digamos de de éxito aunque tú siempre puedes crecer más y crecer más pero en mi caso tengo que tomar una decisión yo quiero seguir creciendo creando equipos múltiples equipos y sacrificar quizá un poquito tiempo de calidad en mi caso particular no hay muchos fotógrafos que lo hacen que tienen equipo por todo el mundo haciendo fotografía yo pienso que yo me prefiero quedarme más pequeño y ofrecer más calidad pero igual necesitas dar ese tener ese soporte de personal para poder brindar porque solo yo no pudiera manejar la cantidad de trabajo que tengo actualmente ok y cómo cómo estuvo el volumen de trabajo en el 2023 increíble increíble ok ha sido no pasa la verdad es que ha sido un constante ascenso entonces 2024 cómo ves si y ves y dice Luis mira vamos a volvernos casados y este es el año dime hay fecha tengo que decirle espérate 6 meses espérate 8 cómo tú estás hay que revisar bien la agenda pero aparece alguna fechita así que novias ya saben avisen con tiempo para que no seas muy creativa para noviembre por ahí que es la segunda boda ya la primera está consumada César y ahora que te menciono esta parte aprovecho para preguntarte cuéntanos de la vida personal y familiar de César o sea cuando César no está creando construyendo experiencias para sus novias señores para mí es difícil decirlo y casado con una amiga con una persona de tantos valores y que uno la recuerda por tanto bien como Luna saludos Luna caramba sus novias entonces cuando no estás con tus novias construyendo experiencias cómo es tu vida familiar personal bueno la verdad es que este trabajo incluso si viviera aquí es bastante demandante porque uno trabaja los fines de semana los días de semana imagínate cuando yo tengo que viajar prácticamente mensual de Londres hasta acá es sacrificado obviamente muchos dirán ah pero que te estás perdiendo tiempo de calidad con tu familia yo estoy en paz con eso porque yo soy feliz cuando estoy trabajando ahora que si yo hago que cuando yo viajo y voy a mi casa pues el tiempo que tengo con ellos es de calidad o sea para mí no se trata tanto de cantidad sino de calidad y los momentos que yo estoy sobre todo con la chiquita que es la que más pues demanda pues esos momentos que estamos juntos pues ella los añora los disfruta más y los recuerda más porque cuando yo estoy allá yo me entrego y vamos para el piso a jugar bar y vamos a jugar tenis y vamos a montar bicicleta lo que ella quiera entonces nada ya nos hemos acostumbrado ya papi se va y viene en este caso en 30 días que es mucho ay pero no te vayas pero ya está o sea se va está bien papi yo te llamo hablamos y cuando yo regreso ya ya me está esperando que tú me trajiste pero vamos a jugar ahora entonces nada yo estoy como que en paz con eso porque si yo no estoy trabajando yo trabajo mucho si yo no estoy trabajando yo no estoy feliz entonces al final cada quien es diferente al final cada quien es feliz como sea y otro que le dan más importancia que para ellos no es tan negociable esa parte de no yo mejor dejo República Dominicana me quedo allá y ya estoy con mi familia todo el tiempo nosotros hemos logrado un equilibrio bastante bastante bueno nos vamos dos o tres veces de vacaciones al año para compensar un poco o sea que hasta ahora lo llamo bien no es fácil es difícil sobre todo para ellos que son los que se quedan más solos sobre todo allá que no hay una muchacha ayudándote con el servicio y todo eso es difícil pero pero nada yo lo que pienso y lo que digo es que este momento no es para siempre y hay que hay que aprovecharlo hay que trabajar mientras estemos jóvenes y haya fuerza así es así es que bueno que tú el apoyo familiar es fundamental y como tú dices es una una elección hay personas que eligen no y es sumamente válido el no a mí me pasa a veces que yo trabajo mucho en muchos puntos del país entonces estoy viajando constantemente pero regularmente yo perno estoy en mi casa entonces cuando no estoy en casa entonces a veces pero ¿cómo la cosa? ¿cuántas noches son? entonces yo siempre le pongo el ejemplo y digo bueno imagínate que yo fuera piloto tranquila pude haber sido piloto yo le digo eso a veces también eso puede pasar bueno César yo creo que es muy importante que las personas que nos están escuchando también conozcan dónde pueden encontrarte y cómo pueden conectar contigo para agendar esa fotografía de novias bueno en mi Instagram que yo más tengo ahí que yo me mantengo pues actualizado con mi trabajo y comparto un poquito también de mi vida de mi vida personal mi Instagram es César Portes Fotos foto con ph en inglés y y nada ahí bueno pues están todos mis datos están mi teléfono están mi website está todo que algo que que se nos quedó aunque ya no estamos pidiendo es que César trabaja tanto en la República Dominicana como fuera de la República Dominicana entonces este y lo menciono ya para culminar porque como los medios llegan a tantos lugares que se sepa que sí que tiene pues mucho trabajo fuera tanto en Europa en Estados Unidos como en la República Dominicana y como así como el piloto no tanto no tanto como el piloto pero se está dispuesto a ir donde hay que ir porque por construir más experiencias de claro que sí y seguir sumando novias ay Dios mío yo no me decía eso cuando era chiquito no sí la verdad que sí me la paso viajando este año promete ser un año excelente vamos a tener trabajos en Madrid en Suiza en Francia en Londres y por supuesto aquí en República Dominicana o sea que este es un año que promete qué bueno qué bueno todo el éxito del mundo hermano de verdad me sigo sintiendo sumamente y siempre de verdad orgullosísimo de ti qué bueno a base de tanto trabajo personal tanto talento tanto esfuerzo tanta preparación y que tú pases estos mensajes a todas las personas en momentos donde los mensajes que más se promueven son de conseguir la cosa fácil y pensar que las cosas son así no lo que perdura en el tiempo y lo que crece lo que prevalece realmente es esto señores es el trabajo duro es la preparación y perseguir la calidad la calidad ante todo así como lo ha hecho el fotógrafo de las novias César Portes yo no sabía que me decían así a partir de ahora César muchísimas gracias por acompañarnos para nosotros ha sido un honor recibirte muchísimas gracias a ustedes de verdad que la ha pasado súper bien y nada que se repita que se repita un saludo al anillo un saludo nosotros somos nosotros somos 11 somos hermanos hace uff tanto tiempo y la verdad que son 11 personas sumamente valiosas 11 hombres de los cuales todos nos sentimos orgullosos uno del otro tenemos una muy bonita amistad de mucho respeto y mucha admiración saludos a todos así es un abrazo bueno señores ya saben que pueden encontrarnos en avanza.dom en instagram y como avanza rd en facebook spotify y youtube muchas gracias nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.